Lo que nosotros estamos buscando es que esto le sirva a toda la Argentina, que tengamos un Tecnópolis Federal en serio. Ya dimos el primer paso en Salta, fue una muy linda experiencia, dentro de poco van a estar en Jujuy también y vamos a seguir con la muestra itinerante en todos lados y por cierto, facilitar el acceso de muchos chicos de distintos lugares de la Argentina que puedan venir acá. Por primera vez nuestra provincia va a ser parte de Tecnópolis, por primera vez el Iberá, que es algo que venimos trabajando fuertemente y que el propio Presidente de la Nación lo ha tomado como un punto fundamental de su política turística a nivel nacional e internacional, va a estar expuesto acá. Así que indudablemente para nosotros, para los correntinos, poner el Iberá en el contexto nacional e internacional significa demasiado. Nosotros fuimos castigados por el gobierno kirchnerista, fuimos una de las provincias más discriminadas en todos los puntos de vista, en el punto de vista social, productivo, infraestructura, obras públicas, educación. Así que después del 10 de diciembre las expectativas y las perspectivas son totalmente diferentes.